Un grupo de vecinos de La Fresneda nos hemos constituido en sextaferia para evitar que el entorno de nuestro pueblo sea colonizado por el plumero de La Pampa. Una planta invasora que está arruinando el paisaje de Cantabria, Asturias y el norte de España. Primero localizamos las plantas, hicimos un plano y valoramos la magnitud del problema. En las primeras salidas cortamos los plumeros propagadores de semillas. Luego acordamos un punto de recogida con la responsable de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Siero, que se encargó de su traslado seguro a cogerse. Después de esta primera fase vino la de eliminación de la planta. Unas las arrancamos de raíz con la azada, las pequeñas apenas con uno, dos o tres fesoriazos. Las medianas y grandes con la desbordadora, la azada y el hacha. Otras las embolsamos para dejarlas sin luz y las cubrimos con los restos de su poda. Terminada la segunda fase, no nos fuimos a casa. Seguimos saliendo todos los sábados de 10 a 12, para así mantener a raya a las que tratan de levantar cabeza, porque esta es una labor que ha de ser continuada. Finalmente, hemos procedido a su geolocalización. La sexta feria ha contado con una aliada insustituible, la pala municipal. En menos de tres horas, 250 raíces de grandes dimensiones eliminadas para siempre. La pala nos ha quitado mucho trabajo, el más duro, pero seguiremos vigilantes arrancando cualquier ejemplar que rebrote. Todos los pueblos de Asturias, sus asociaciones de vecinos, sus jubilados, sus jóvenes, pueden hacer lo mismo con las herramientas que granificadamente utilizaron nuestros abuelos. La fesoria, el fachu y, sobre todo, la sexta feria. La fesoria, el fachu y, sobre todo, la sexta feria.